Ya que aún no te encuentres cerca, me guardo tu recuerdo como el mejor secreto Y qué dulce fue tenerte dentro, hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Diana Vonda, jūs aplausos lūdzu Maestars uz katu Un magamada audnice, Anna Seikovska, jūs aplausos lūdzu